En un esfuerzo conjunto por preservar la fauna silvestre y combatir el tráfico ilegal de especies en Colombia, tropas del Batallón de Infantería Mecanizado Número 4, adscrito a la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, se sumaron a la liberación de 300 tortugas icoteas en el municipio de Magangue, Bolívar, como parte del Plan Amazonía. Estas icoteas que estamos liberando en el día de hoy corresponden a procesos de control y vigilancia que ha hecho el Ejército, la Armada y la Policía Nacional. Nos están acompañando las instituciones educativas de estos corregimientos, de CIVAL y de Betania, con el fin de que sean los niños los que se incorporen y vean la importancia que es la conservación de esta especie en nuestro medio. La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, en colaboración con la Infantería de Marina, la Policía Nacional y la Institución Educativa Técnico Acuícola de Cajascal, se unieron a los soldados para llevar a cabo esta valiosa labor en la Ciénega Grande de Magangue. Las icoteas, una especie de tortugas dulce acuícolas, se encuentran en peligro debido a la caza y el tráfico ilegal de fauna, lo que ha motivado un aumento en las acciones de protección y conservación lideradas por las autoridades ambientales. Durante el proceso de verano, que es cuando se hacen las mayores incautaciones, pues se logró por lo menos incautar unas 1.200 icoteas, que en este momento se están haciendo sus liberaciones por las condiciones adecuadas que tienen la Ciénega para su liberación. Ojalá sigamos trabajando en este proceso y que tanto la Armada, la Policía y el Ejército nos acompañen a la Corporación para poder seguir controlando y vigilando que esta especie se conserve en el tiempo. El Ejército Nacional reafirma su compromiso de apoyar a las instituciones y autoridades ambientales en la protección del medio ambiente. Además de la liberación de especies amenazadas, las tropas despliegan puestos de control a lo largo de las vías nacionales para fortalecer la vigilancia y prevenir actividades que pongan en riesgo la fauna de nuestro ecosistema.